Bueno Matías, en primer lugar enhorabuena por la temporada, por el playoff, por quedar invisto en casa por la tercera plaza. ¿Cómo se ha celebrado? Bueno, se celebró con mucha alegría, al final era un objetivo para nosotros de quedar terceros y hemos competido hasta el final como nos inculcó el míster y muy contentos por lograr esa tercera plaza que para nosotros era muy importante por el factor campo y por el factor empate. Un partido muy raro, ¿no? Porque empezó muy bien para vosotros, pusiste 2-0 y luego al final ahí como que se ha complicado un poquillo. Bueno, al final ellos también son un gran equipo y son una gran temporada y era obvio que en algún momento del partido íbamos a sufrir, pero nosotros estamos preparados para manejar todos los tiempos del partido y creo que hemos hecho un gran encuentro. Después de la segunda vuelta que habéis hecho y como llegáis al playoff, ¿os sentís favoritos? ¿os sentís? Bueno, más que favoritos, ¿seguros de vuestras posibilidades? No sé si como favoritos. Creo que llegamos en un gran momento, con muchísima confianza, sabiendo muy bien lo que somos, pero que nosotros en ningún momento le vamos a faltar el respeto a ningún equipo, ni queremos que ningún equipo nos falte el respeto, diciendo que son favoritos frente a nosotros. El periodo es muy largo, el mismo rival la semana que viene, ¿no? ¿Tres partidos consecutivos con ellos? Totalmente, es algo raro que se da en el fútbol, pero bueno, nos tocó esta situación y nosotros vamos a afrontarla como lo hicimos siempre, con la máxima responsabilidad y vamos a ir por todas. ¿Y la tercera plaza lo que comentaban? ¿No es lo mismo jugarse en Pozo Blanco que aquí en Casa Blanca? Totalmente, totalmente. La tercera plaza para nosotros era muy importante, el míster no lo hizo saber en la semana, aunque el grupo ya lo sabía, y creo que se notó y que desde el minuto uno salimos a buscarla y lo hemos conseguido. Después de la clasificación y viendo el margen de puntos tan pequeño entre un equipo y otro, ¿os da rabia los puntos esos tan tontos que se os han ido incluso después de la irregularidad de la primera vuelta? Bueno, no sé si rabia, al final te queda esa pequeña espinita, pero al final son cosas del fútbol. Nosotros hemos ido creciendo partido a partido, éramos un grupo muy joven y creo que supimos dar vuelta a la situación de una gran manera y haciéndonos cargo de lo que nos teníamos que hacer cargo. A nivel personal me imagino que súper contento, ¿no? Llegabas con poca experiencia en España, bueno, casi ninguna, transmitir toda la confianza y demostrar que se puede confiar en ti. Totalmente, totalmente, estoy muy contento aquí en el club, en la ciudad, estoy recibiendo el cariño que a uno le gusta recibir, recibo la confianza del míster, de la gente, de la directiva, hasta de mis compañeros, y al final eso en el fútbol hoy en día es muy importante, así que yo trato de disfrutarlo al máximo día a día y agradecérselo a la gente que me da ese cariño y devolvérselo en el campo con actitud, con trabajo, compitiendo, que al final lo que la gente quiere es de un jugador y sobre todo de su portero. A la afición hay que pedirle poco, pero me imagino que ya es el último empujoncito para que el domingo jarrope allí en Fuerza Blanco. Obvio, a la afición lo único que hay que pedirle es que siga animando de cómo lo hacen en todos los partidos, que para nosotros es un plus que todos nos hagan apretar y nos alienten de esa forma. Así que es la temporada regular, palabra de recibimiento, porque gracias a eso supimos dar un paso adelante cuando había que darlo y al final que ellos son los que nos exigen y a nosotros nos encanta que nos exijan porque somos un grupo que está para mucho más.